Bien, entonces vamos a comenzar a resolver los problemas de la hoja de trabajo 5 y para ello pues empezamos con los tres primeros problemas. El problema 1 nos dice, explica el hecho que la ciclopropanona existe como un hidrato en medio acuoso pero el hidroxietanal no existe como un hemiacetal. Es una cuestión de geometría, si nos vamos acá. Y nosotros pudiéramos observar, digamos, el ángulo, ¿no? Voy a hacer así medio. El ángulo que existe acá es de 60 y por la geometría del carbono sp2 sería 120. Mientras que acá sigue siendo 60, ¿no? Más o menos. Pero la geometría del carbono sp3 es 109,5. Si uno lo ve desde ese punto de vista, ¿qué enlace, perdón, qué ángulo estaría más cerca del de 60, ¿sí? Del ciclopropan. ¿120 o 109? La respuesta lógica es 109, está más cerca de 60. Por lo tanto, si la ciclohexanona forma el hidrato, geométricamente está más cerca que la ciclohexanona, geométricamente, por el ángulo de enlace. Ahora bien, con el hidroxietanal, ¿qué sucede? Ahora, este ángulo, ¿sí? Va a quedar de 60, digamos, pero bastante poco estable. Mientras que acá, este ángulo existe en 120, es mayor, ¿sí? Se encuentran más alejados los grupos. Por lo tanto, también podemos hablar de una cuestión geométrica. Bien, vamos al siguiente ejercicio, el cual está bastante interesante. Nos dice así, sugiere un mecanismo para la siguiente reacción. Vemos una diamino, un dimetilamino, que en presencia de formaldehido produce un heterociclo. Entonces, ¿qué podemos sugerir? Bueno, esto es básico, puedes reaccionar con el carbono carbonílico. Después, digamos, carbono carbonílico podría, digamos, regresar los electrones hacia acá, formando esta especie que está acá. La voy a marcar, esa especie, ¿sí? La podríamos generar. Ahora bien, ¿qué sucederá ahora con una carga negativa? Acá, pues, podemos sugerir algo, digamos, por el medio, puede existir algo que llamamos proto, de protón, tropismo, de movimiento. ¿Sí? Vamos a colocarlo bien, o mejor colocamoslo abajo, para que se vea un poco mejor, prototropismo. Ahí decimos que este hidrógeno pasa por acción del medio, por el solvente, por alguien que capture ese protón y se lo da a grupo alcoóxido. Bueno, ya teniendo esto, podemos sugerir que en el medio, como ya vimos, hay H más volando por ahí. Entonces, ¿por qué no sugerimos que hay un donador de protones? Cierto, amina, cualquiera de las aminas es más básica y, por lo tanto, atrapará más fácilmente protones. Pero entre tanta, entre todo el equilibrio que hay, más alguna vez lo va a tomar el alcohol. Si el alcohol lo toma, entonces forma un buen grupo saliente, que sería el agua. Acá hay varias cosas que pueden ustedes proponer, porque el mecanismo no está del todo claro. Yo, como les he dicho, hay bastantes pruebas que el mecanismo se va por una imina. Pero si a alguien, digamos, acá se le ocurrió decir, bueno, porque es nuestro nitrógeno reacción, había SN2 y me da el producto. Y ya está, se salta un mecanismo. No está mal, no lo veo mal. Yo, sin embargo, opto por la salida de agua para generar la imina. Ya formando la imina, digamos, este nitrógeno puede ya reaccionar acá y generarnos esto. Obviamente, los electrones regresan al grupo nitrógeno para generar este compuesto. Nuevamente, regresamos, digamos, el que tomó el hidrógeno, pues lo puede volver a recuperar. Si ven, al final no estamos medio ácido ni básico, porque la cantidad de protones que van a ir saliendo y van a ir entrando es la misma. Entonces, podemos dejarla ahí. Bien, vamos entonces ya a la siguiente reacción o al siguiente problema, mejor dicho. Que dice, en la química orgánica 4, usted aprenderá mucho más sobre la hidrólisis selectiva de grupos protectores. Mientras tanto, está en la capacidad de explicar por qué los acetales de abajo no son afectados. Entonces, si ven la reacción, el acetal afectado, digamos, sería este. El que tiene dos grupos metilo. Mientras que los no afectados serían estos. ¿Por qué será? Bien, pensemos un poco en razón de ácidos conjugados. ¿Qué ácido conjugado se formará más fácilmente? ¿Qué ácido conjugado podrá reaccionar mejor? Entonces, acá les he dibujado algunos ácidos conjugados, digamos, con azufre, con OH y al final el más reactivo. ¿Qué sucede? La reacción, recuérdense que cuando se forma, este tiene que tomar este protón en medio ácido. Y ahí, ¿quién será el más ácido? El azufre, ya sabemos que es bastante ácido. Sí, como azufre, pero no, digamos, su ácido conjugado. Ambos son cíclicos, lo cual es también un punto a favor. Entonces, este probablemente sea el ácido conjugado, digamos, más ácido y más fácil de formar. Otra cosa que ayuda al mecanismo es que, si ustedes recuerdan, lo siguiente es que estos electrones pasen hacia acá y esto se pierda. Estos electrones pasen hacia acá y esto se pierda. Y estos electrones pasen hacia acá y esto se pierda. Bueno, ahora sí, la explicación ya viene por los ciclos. Si esto viene hacia acá, como es un ciclo, tendría un estado de transición en el cual la tensión sería muy fuerte. Entonces, muy difícilmente, si hay posibilidad de que otro ácido lo haga, lo va a hacer. Entonces, este no tiene ningún problema porque no es cíclico. Entonces, prácticamente la explicación podría ir en dos vías. ¿Cuál podría aceptar más fácil el protón? ¿Y cuál podría formar más fácilmente el carbocation intermediario? O, sí, el intermediario por un estado de transición estable. Bien, entonces, gracias. Hasta acá el video de hoy.